El sector transporte, que nosotros ingresamos millones de pesos a la edad electrónica y no hemos recibido ni un centavito al cambio de... hasta ahorita. La tercera contingencia, que no nos andamos ni a llamar, ni a buscar para asilo, ¿cómo vamos a trabajar? Es cierto que la primera contingencia, cortísima, se dio del pico de la pandemia y nos guardamos, pero hay mucha gente en los municipios que tiene que salir a trabajar para ganarse el pan de cada día. ¿Y cómo se va a trabajar? Nosotros en su momento tenemos el trabajo organizado sin que no diga nada, porque solamente digo, se reduce al 50% el acuerdo del transporte público en todas las reglas. Y en su momento le exigimos, le querimos qué vamos a hacer, aguantamos la primera contingencia. El transporte está quebrado. El transporte está viviendo una crisis tremenda y no lo hemos podido levantar. No recibimos ningún apoyo del gobierno, lo recomendamos. Y lo más curioso, nos decían, ve a Banca en Feche, Banca en Feche y solquítalo. Es una mentira. A ningún transportista le dieron un punto de caída.